¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí es la otra! ¡Aquí es la otra! ¡Pero de los lunes! ¡Un grito de guerra! ¡Al destino! ¡Tiene muchos pasos, tienes batería! ¡Vaquilla poderosa! ¡Séprende por día! ¡Tiene muchos pasos, tienes batería! ¡Vaquilla poderosa! ¡Séprende por día! ¡Tú lo contaje! ¡Tú lo contaje! ¡Una un segundo! ¡Una un segundo! ¡Eno un segundo! ¡Aquí es la granja! ¡Séprende por día! ¡Una un segundo! ¡Séprende por día! ¡Aquí es la granja! ¡Nos esp Luft, tú lo contaje! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¿A quién le hace falta su playera de famoso? Pásenme las playeras, tenemos Sus últimos regalos Espérenme que hace calor Ah, me equivoqué Me equivoqué Sí ¿Dónde está La Habana que le hace falta su regalo de famoso? ¿Dónde está la Habana que le hace falta su regalo de famoso? ¿Dónde está la Habana que le hace falta su regalo de famoso? Uy, en la calle ¿Dónde está? Los lluvies Luvies ¿Qué más? Y famosos ¿De este lado? Villano, villano Villano del sabor ¿Qué más? Esa, esa ¿A quién le hace falta su regalo? ¿Quién se para todos los días en la mañana a chapiarle a larga a los chicabazos? Para que le manden los dólares a la tóxica, ¿verdad? Todas las mujeres que mantienen al hombre, a ver, arriba de las manos. Vamos a hacer algo, los últimos regalos para la banda. ¡Más esmadrosa de la noche! ¡Vamos a empezar a hacer la novena! Vamos a empezar a ensayar para que cuando venga Don Poli se lo sepa. Cuando yo diga, ustedes dicen. ¡Todo! 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 ¡Y arriba la banda de espadrasa! ¡Saltas dudas! Vamos a hacer algo. Tenemos las últimas ochenta penilinas. ¡Es verdad! ¡Saltas dudas! ¡Saltas dudas! ¡La novena! ¡Con madre! ¡Aquí no se falta la chula! ¡Ah! Porque si no, no vamos a bailar. Esta última... Y nos vamos a bailar, ¿sale? Pero quiero saber... ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí está la banda México Cabachas! Ya se caen nacidos acá, pero que se sienten mexicanos de hueso por la mano. Así debe ser. Así es que yo quiero que salten los que sienten a México en su corazón. ¡Aquí está la banda! ¡Aquí está la banda! ¡Aquí está la banda! ¡Aquí está la banda! Quiero que se vean amados y se han visto. Pero no sé qué. No sé qué. Eso me lo dio Talia, 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 Talia. ¿Qué les doy mío? ¿Qué quiero el mío? Aparte de mi virginidad La cruza Ay, 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 Dios mío Esto es mío, esto es mío ¿Lo quieren? Porque ya se han acabado el regalo ¿Lo quieren yo? La verdad Si, lo regalo, ¿eh? Pues, José, para que ahora como los quiero Te he creado, lo hago y lo voy abierto Lo hago el derecho Para los de izquierda Para los VIP Ay, sí Para los del VIP, ¿qué pasó? Se los voy a dar una hueva Porque la que tú tienes Opa, pero no rico ¿Dónde está la mano que quiere el reloj del famoso? El único que me quiera Ya me quitaron todo Pues, no, no pasa La cartera no se puede No sé por qué No, 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 no Pero está Voy a aventar mi reloj, ¿eh? Este famoso Con, se, no es el oro Pero está chido Ahí está ¿Estamos listos? Quiero que la mano se retire Con el grito de guerra De tuerte de pagar Guardando, yeah Pues, no, 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 no Suelen, ye呀 ¡Fue, gua, 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 guar, gua, gua, gua! Venga, comadre, ya lo recogieron, ya lo recogieron, desvalado, desvalado, atraviesese, atraviesese, se aquí hoy, me da chance que pase, pásale comadre, pásale, a ver, que pase, preparamos la siguiente, comadre, comadre, ¿Cómo picabas? ¡Qué maldita! Ay, el menino volvió. ¿Cómo, cómo? ¿Qué, señor? ¿Una persona a empezar con el señor? ¡Ah! ¡Ah! Ya, eh, pero maldores, compadre, no dores, por favor, si no me pongo, llame contigo. A ver, ¿de dónde eres? ¡Ah, güey, mochita! Pero no, o sea, lo cuidas eso, cariño, un reloj que tiene que ir a con los cinco años conmigo, el único que me he comprado desde hace cinco años, de verdad, eh. Cuídalo, con mucho reino por aquí, y ¿dónde vamos a ir a tocar gratis? ¿A dónde? ¿Por qué se incluye una tocada? ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¿Aquí o ya? Madre, aquí es el lugar de ir a la receta Pon aquí, segura A tus hijos me voy a tomar de gratis a su casa ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Me recibes a tu casa? ¡Sí! ¡Bajosa, quedamos sellados! Antes de que acabe el año, si Dios me lo permite Con tus hijos voy y me echo unas canciones para ellos ¿De acuerdo? A que vengan con tu casa, no lo puedo terminar Ahí estamos ¡Guerda un aplauso para el grito! ¡Salud! Ok, nos vemos en el mundo de tu hijo Ya quedamos, ¿eh? Amor, 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 ¿a dónde vas? Pídenle los datos Aquí a la comadre su número Dirección, ¿a dónde vas? Mi señora Amor, amor, venganse de abajo, madre, mira ¿Ah, sí? Ah, está bien chido, tú sí la conoces ¿Has visto oído? ¡Sí! ¡Va, va! Comadre, vete para allá con mi esposa que te dé su número Para ir a tocar a tus hijos a tu casa, ¿sale? Cuídate mucho Ahora sí, mis amigos ¿Están listos? ¡Tengo un nuevo disco! ¡Espresos! 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 Gracias.